Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estabas ciego y no podía ver Que en tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Fui fanático por ti, un estúpido infantil Yo te fui entregando todo y por darte de mi alma Te di todo por amor, que llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Yo era para ti la diversión El loco que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado ¿Quién sabe cuánto más pude caer? Pero al fin me levanté, me despertaba Yo veía por tus ojos, yo vivía enamorado Fui fanático por ti, un estúpido infantil Yo te fui entregando todo y por darte de mi alma Te di todo por amor, que llegué a la conclusión Que te he dado lo mejor de mí Veía por tus ojos, yo vivía enamorado Fuiste para mí una obsesión Mientras yo hacía el papel de bufón Veía por tus ojos, yo vivía enamorado De ti, un estúpido infantil Fui fanático por tu cariño Veía por tus ojos, yo vivía enamorado De ti, pero al fin me desperté Y de ti ya me olvidé Soy cariño Veía por tus ojos, yo vivía enamorado Yo era para ti, yo era para ti la diversión Fui fanático por tu amor Veía por tus ojos, yo vivía enamorado De ti, después que te di tanto abrigo Ahora no soy ni tu amigo Venía por tus ojos, yo vivía enamorado De ti, ilusionado por ser tu dueño Aunque sea solo en mis sueños Veía por tus ojos, yo vivía enamorado De ti, te entregué lo mejor de mi vida Oye, mira, cosa linda Que no voy a parar De ti, porque te hubiera enamorado De ti, pues te de tanto ... Lo que te hubiera enamorado De ti, por tus ojos, yo vivía enamorado Gracias por ver el video.